A Jason, mi presentación no va a ser muy extensa en realidad, no creo que tome los 50 minutos, yo creo que va a estar cerca de los 30, quizás menos, depende. La idea mía es compartir una experiencia, entregarles conocimientos, contarles el caso que pasó acá en Santiago y en la zona central de Chile, cómo vemos la planificación en una escala regional, cómo eso se podría traslapar a ciudades como Lima, ciudades como Busco, que también están viviendo procesos de metodologización importantes, y quizás algunas metodologías también que a mí me lo puedo utilizar en este proyecto de investigación, pueden ser útiles para ustedes, aplicadas en casos peruanos o casos de otras partes de Sudamérica. Así que, sin nada más que presentar, agradecer la invitación y voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Hay cualquier duda o pregunta? Me van diciendo. Ya, perfecto. Primero, ¿ves la pantalla? ¿ves la presentación? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, esta investigación, como les mencionaba, su contexto geográfico en la zona central de Chile, donde se concentra el 60% de la población, perdón, el 40% de la población de Chile, el 60% del Producto Interno Bruto, y que en general, al igual que Perú, Chile es un país bastante concentrado en su capital. La diferencia de población entre Santiago y otras áreas metropolitanas como Valparaíso, o Concepción, es bien abismante. Santiago está cerca de los 8 millones de habitantes, y Valparaíso, que es la que sigue, está abordeando los 2 millones de habitantes, al igual que Concepción. Entonces, quisimos abordar este territorio tanto para ver si se estaba formando una macrozona central de Chile, es decir, una región urbana que se extendiera más allá de los límites tradicionales de Santiago, y si esa formación de una macrozona central de Chile, de una región urbana, estaba provista de nuevas geografías, de nuevos patrones de asentamientos en la periferia, que nos hablaran de una nueva forma de habitar el territorio. Para ello, lo que hicimos fue un análisis de la transformación de esta zona entre el año 92, 1992, y el año 2012. Recordar que Chile, el año 90, recupera la democracia, muchas políticas neoliberales en cuanto a vivienda, en cuanto a expansión urbana, también se desarrolla en este periodo. También son los 20 años de mayor crecimiento económico en Chile, Chile creció cerca del 6% en esa época, y eso también desencadenó un desarrollo urbano, un desarrollo inmobiliario, un crecimiento del sector construcción y del sector inmobiliario importante en Chile, que impactó en lo que tiene que ver con el suelo urbano y la expansión de Santiago hacia la periferia. Bueno, lo primero, el planteamiento del problema, este es un pequeño índice para que nos guiemos solamente, yo les voy a ir indicando cada uno de los puntos, el planteamiento del problema de investigación. Luego vamos a hablar de qué es la macrozona central de Chile, porque ahora hablamos de una macrozona central, que quizás puede ser una región central, en el caso del Perú, una región asociada al área metropolitana de Lima, con Urbano, con Cusco, pero es un área que se extiende más allá de los límites tradicionales de Santiago. Nosotros creímos en esta investigación que había que hablar de una macrozona central de Chile y no seguir los límites tradicionales, porque los límites tradicionales de Santiago no nos estaban mostrando todos los fenómenos de segregación urbana, los fenómenos de movilidad laboral, los fenómenos de concentración económica que nosotros queríamos ver. Las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis y los resultados de la investigación, que se detallan en concentración económica, concentración demográfica, áreas urbanas funcionales, que les voy a explicar ahí, que es una metodología súper interesante que ocupa la OCDE, para definir ciertas áreas metropolitanas, crecimiento urbano y la nueva geografía, y por último las conclusiones. Bueno, aquí tenemos, yo creo que esta imagen la han visto varias veces, es la luminosidad del mundo establecida en una imagen satelital del NOAA de Estados Unidos, este es un satélite meteorológico que se ocupa normalmente para avizorar tormentas, pero también tiene algunos sensores que permiten capturar la luminosidad del mundo en noche. Este tipo de información geográfica, formato raster, está disponible para descargar en la página del NOAA y también en la página de la NASA, y son un muy buen instrumento para ver de primera fuente cuál es la extensión de las áreas pobladas en ciertas partes del mundo donde queremos estudiar. Bueno, por esta imagen, quiero introducir a la investigación, primero mencionar que esta investigación se basa en el concepto de urbanización planetaria, que planteó el sociólogo Henry Lefebvre ya en la década de los 70, el cual planteaba que estábamos viendo un proceso de urbanización completa de la sociedad, en que lo urbano, no solamente como forma, sino como estilo de vida, como proceso, estaba avasallando más allá de los límites tradicionales de lo que es la ciudad. Y teníamos que entender nuevas geografías para comprender hasta dónde llevaba el urbano. Es decir, las comunicaciones, la actividad económica, estaban haciendo que las diferencias entre el campo y la ciudad fueran cada vez más sutiles, y en algunas partes del mundo, donde el desarrollo económico y la comercialización de la economía avanzaban, hacía que existiera una difuminación entre los límites del urbano y lo rural. Bueno, la Organización Naciones Unidas del año 2005 planteó que estábamos en la era urbana, en que más de un 50% de la población mundial, por primera vez en la historia, vive en áreas urbanas, y un 80% del Producto Interno Bruto de nuestro planeta se genera en las áreas urbanas. Para el año 2030 hay un pronóstico que dos tercios de la población mundial vivan grandes conglomerados urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Grandes conglomerados urbanos. Aquellas áreas urbanas de más de 10 millones de habitantes donde existe una alta concentración de población, una expansión de la mancha urbana hacia las periferias, y una terciarización de la actividad económica. Algunos de esos conglomerados urbanos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es muy famoso el Boswatch, aquel conglomerado urbano entre Boston y Washington, y en el caso de Sudamérica, que lo vemos aquí en esta imagen satelital nocturna, me están llegando como solicitudes para admitir a la reunión, por eso de repente me distraigo. Les pido disculpas. Pero bueno, volver a Sudamérica, algunas de las regiones urbanas que se están formando corresponden, por ejemplo, a el área entre Sao Paulo, Santos y Río de Janeiro, que ya tiene cerca de 26 millones de habitantes. Entender que la luminosidad en este caso es un buen indicio para acercarnos a un territorio, por ejemplo, aquí hubo una reclasificación de la intensidad lumínica, donde están las zonas más rojas, por ejemplo, están asociadas a aquellas zonas con mayor concentración de población, y aquellas zonas donde el color se va haciendo más tenue, amarillo o verde, son aquellas zonas con menor densidad de población, pero donde llega la energía eléctrica de noche. También podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Santiago, en el caso de Buenos Aires, se empiezan a formar verdaderos cordones urbanos hacia la periferia, conectados entre pequeños pueblos, también Asunción, Montevideo. Entonces, es una nueva forma de ver nuestra área urbana, más allá de la cartografía típica que hacemos en fotointerpretación. Bueno, entonces, dos preceptos que a mí me gustaría dejar súper en claro que son importantes en esta investigación. El primero lo plantea un investigador chileno, Rudia, del año 2001, el que plantea que la globalización económica y el desarrollo de regiones urbanas son dos procesos que se reclaman mutuamente. O sea, no tendríamos regiones urbanas si no existiera globalización económica. ¿Por qué? Porque la globalización económica descansa en la concentración creciente de actividades y población en grandes áreas metropolitanas. No podría haber globalización económica si no hay concentración en grandes áreas metropolitanas. Y estas se desarrollan ¿por qué? Por el impulso tecnológico de los sistemas de comunicación. Normalmente, las áreas metropolitanas son aquellos lugares donde existe mejor conectividad a internet, mejor conexión a través de vuelos con otros lugares del mundo, por ejemplo. También, esto va de la mano con lo que planteó IvoGasic, el investigador anterior que estuvo a mí acerca de estudiar global. Y estas se desarrollan, como les mencionaba, por el impulso tecnológico de los sistemas de comunicación y por las funciones económicas especializadas. ¿Qué quiere decir eso? Terciarias e innovadoras, mercado financiero, funciones de oficina, de servicios, tecnología, conocimiento en general, que son aquellas funciones que están tomando mayor preponderancia en las áreas urbanas, a diferencia de la primera etapa de revolución urbana que tenía que ver más que nada con la ciudad industrial. Bueno, la globalización favorece la formación de estas regiones, porque existe esta concentración económica especializada en las ciudades. Pero al mismo tiempo, esto es súper importante, porque tenemos el concepto de implosion-explosion o implosion-explosión que plantea también Milbrenner y Smith y también Lefebvre, por supuesto, que menciona la concentración de la población y de la actividad económica se realiza al mismo tiempo que la de los medios de producción y el tejido urbano prolifera, se extiende hacia las periferias consumiendo los residuos de vida agraria. Por tejido urbano no se entiende solamente de manera estrecha la parte construida de las ciudades, sino que el conjunto de manifestaciones del predominio de la ciudad sobre el campo o sobre el territorio. Implosión-explosión, también lo podemos entender como concentración económica, concentración de población, pero a la misma vez dispersión. Pero esa dispersión no solamente entendiendo que la ciudad lo construido se va extendiendo hacia las periferias, sino que las ciudades van generando relaciones funcionales con sus áreas periféricas o hinterlands, como por ejemplo cadenas productivas, viajes por trabajo, relaciones de conmutación laboral diaria con algunos pueblos o ciudades satélites que existen. Entonces, lo urbano se va extendiendo y esta forma de vida urbana se va extendiendo hacia sus periferias. Bueno, la macrozona central de Chile, lo interesante de este planteamiento es que es una referencia territorial que se propone en el año 1971, cuando en Chile estábamos en pleno proceso de planificación centralizada y modelos por sustitución de importaciones. Es decir, a través de, o de plan, que era la oficina de planificación, el Estado planificaba el desarrollo de la región. Entonces, lo interesante de esta región urbana es que, y este planteamiento del 1971, es que es bastante visionario con lo que plantea Lefebre, pero también habla de que nosotros desde la planificación central y desde la planificación estatal, también es posible vislumbrar estos territorios y no hay que perderle el miedo a subir las escalas de análisis. En el caso de Lima, en el caso de otras ciudades, entender los territorios como áreas urbanas funcionales, como sistemas urbanos, como cuencas, etcétera, etcétera. Bueno, esta macro zona central de Chile ¿qué es? Es una referencia territorial propuesta por el estudio Región Central de Chile, Perspectivas de Desarrollo del SIDU, en 1971. El SIDU es el Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano, que ahora es el Instituto de Estudio Urbano de la Universidad Católica, y esta macro zona central de Chile está propuesta por tres, está compuesta por tres regiones, la región metropolitana de Santiago, esta zona, la región de Valparaíso, y la región de Ojiín, con su capital Rancau. La pregunta que nosotros nos planteamos es, ¿cuál ha sido la evolución reciente de la macro zona central, de este concepto de región más allá del área metropolitana de Santiago? ¿Qué pasó con este planteamiento de una nueva escala que se hizo en el SIDU en el año 1971 a la luz de lo que planteaba el Efebre? ¿Has sido impactada esta región central de Chile por la urbanización planetaria, por conmutaciones laborales, por concentración económica, por dispersión de población? ¿Cuál ha sido la evolución en términos económicos, demográficos y urbanos? Y también si estamos ante la conformación de una región urbana de nueva geografía. O sea, lo que nosotros queríamos analizar es que si es posible definir que esto es una región urbana en relación a todos los conceptos teóricos asociados a región urbana y si existían nuevas geografías, nuevas formas de habitar el territorio que se asociaban a la generación de esta región urbana entre las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Santiago? Bueno, la hipótesis que plantea esta dimensión es que el proceso de concentración económica y demográfica en la macrozona central de Chile y en especial en el área metropolitana de Santiago se ha acrecentado en los últimos años. Esta es la hipótesis. Generando que las disparidades con el resto del país se aumenten. El modelo de crecimiento económico de Chile ha generado las condiciones para el desarrollo de una región urbana caracterizada por una nueva geografía de la urbanización que ha hecho más difusos los límites entre lo urbano y lo rural. O sea, la hipótesis plantea que los planteamientos de febre sí se generaron en la zona central de Chile. Bueno, para ello acá se desarrolló una metodología perdón, un minutito que me aparece ahí. La metodología de este estudio bastante rápido. El objetivo general fue analizar la transformación de la macrozona central de Chile en las últimas décadas. para ello se establecieron objetivos específicos, analizar la evolución económica y demográfica. Disculpe, ven bien la pantalla porque me aparece un mensaje, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí, también se ve ese mensaje, pero desaparece al rato. Creo que si no lo tocan no se aparece. Ya, perfecto. Bueno, tengo que admitir a cada rato a gente que está agregándose a la... Bueno, los objetivos específicos de esta investigación analizar la evolución de la económica y demográfica de la macrozona central de Chile comparada con el resto del país. Analizar la geografía de la urbanización, analizar el proceso de urbanización de la macrozona central de Chile en las últimas décadas y establecer las relaciones funcionales entre los centros urbanos que la componen. Y tres, analizar el crecimiento urbano de la macrozona central en las últimas décadas identificando patrones de urbanización. La metodología para el objetivo uno, por ejemplo, para analizar la concentración económica y demográfica en esta macrozona central de Chile, que les puede servir si es que están los mismos datos disponibles en el Perú, nosotros accedimos a la evolución del producto interno bruto de esta macrozona central y regional. O sea, nosotros analizamos la evolución del producto interno bruto en el caso de Chile se establece por región, en el caso de Perú, yo no sé si sea por provincia, pero analizamos cómo ha evolucionado el producto interno bruto de estas tres regiones en conjunto en función al resto del país y cómo ha evolucionado el producto interno bruto de cada una de las tres regiones que componen esta macrozona central. También analizamos la evolución demográfica de esta macrozona central y sus regiones en relación al resto del país para analizar el proceso de urbanización, por ejemplo, en las últimas décadas del Objetivo 2, la metodología fue la de áreas urbanas funcionales de la OCDE, que no sé si la conocen, les puedo dar más información en las preguntas si desean, que establece que las ciudades se deben delimitar a través de una metodología de áreas urbanas funcionales, la cual se estableció para los años 2002 y 2012. Y para analizar el crecimiento urbano, el Objetivo 3, con los patrones de urbanización y esta nueva geografía se analizaron desde dos metodologías, uno, la evolución demográfica de cada área urbana funcional y la típica interpretación de imágenes satelitales, fotografías aéreas que permiten establecer con fotointerpretación los límites de una mancha urbana. Voy a tratar de correr el cuadrito este que me aparece, lo voy a correr como para la esquina, yo creo, no sé si lo puedo minimizar para que no me moleste, voy a correr más abajo. Igual aparece eso de favor alejar de la ventana de la aplicación compartida, no tengo idea por qué problema. Bueno, los datos. En cuanto a la concentración económica, se analizó el Producto Interno Bruto de estas regiones entre el año 1985 y el año 2013, que era el periodo en el cual nosotros teníamos los datos, y vemos que en el caso del total de la macrozona central en función al resto de Chile, el porcentaje del Producto Interno Bruto que representaban estas regiones, el año 1985 correspondía un 60%, y el año y el año correspondía a un 63%. En el caso del resto de Chile, el año 1985, el resto de las regiones del país conformaban el 40% del Producto Interno Bruto y el año 2013 un 37%. Si lo vemos en términos generales, una disminución o aumento de un 3%, quizá en este periodo de año puede verse como algo menor, pero si observamos la tendencia que la voy a mostrar a continuación, vemos que es un crecimiento y una concentración que continúa en el tiempo. En el caso de la concentración en la macrozona, por ejemplo, aquí están las tres regiones de la macrozona, la región metropolitana de Santiago, la región del Libertador Bernardo Higgins y la región de Valparaíso, sería un error de decir que esta concentración total de la macrozona se desarrolla de igual manera en las tres regiones. No. La región metropolitana de Santiago pasó de un 43% del Producto Interno Bruto a un 50% del Producto Interno Bruto. En el caso de la región de Valparaíso, que fue una región industrial bastante importante durante la década de los 70, en el caso de Chile, disminuyó de un 11%, un 9%, explicar que en este periodo también hubo un aumento en la conectividad, las autopistas disminuyeron los tiempos de viaje entre Santiago y Valparaíso y muchas empresas que estaban en Valparaíso pudieron emigrar hacia Santiago y tener conectividad cerca de una hora de traslado. Y en la región de O'Higgins también hubo una disminución de un 6% a un 5% de la proporción que representan estas regiones al Producto Interno Bruto del país. ¿Cuáles son estas actividades que se desarrollaron? ¿Cuál es el peso de cada uno de los sectores de la actividad económica? Recordar que Henry Lefebvre nos hablaba de una concentración económica pero también de una terciarización de la actividad económica, un aumento del sector terciario, de los servicios, una disminución del sector secundario y una casi una práctica de desaparición del sector primario en estas zonas que se ven sometidas en su organización? En el caso del año 1985 por ejemplo la industria manufacturera representaba un 16% del Producto Interno Bruto de esta macro zona central el sector servicios financieros y empresariales que es uno de los sectores fundamentales en el sector terciario representaba un 21% pero vemos una disminución en industria manufacturera por ejemplo a un 12% y un aumento en servicios financieros y empresariales a un 30% Otros servicios que aumentaron otros sectores que aumentaron por ejemplo fueron comercio y restaurantes y transporte y telecomunicación y si se dan cuenta agropecuario y silvícola prácticamente se mantuvo sector pesca prácticamente en estas zonas no tuvo significancia minería bajó bajó bastante la minería se empezó a desarrollar más en la zona norte pero fíjense en las actividades que empezaron a disminuir y aquellas actividades que empezaron a aumentar ¿cómo se desarrolló esta terciarización de las actividades económicas en esta región urbana en esta macrozona central de Chile en este periodo? ¿fue igual en Valparaíso? ¿fue igual en Santiago? ¿fue igual en O'Higgins? No es así si primero analizamos el total de la macrozona vemos que el sector terciario aumentó el porcentaje que representa del PIB de la macrozona central de Chile era un 65% el año 1985 pasó un 75% en el caso de Santiago pasó de un 76% a un 81% Valparaíso también aumentaron sus actividades terciarias y O'Higgins y O'Higgins también o sea tenemos dos conclusiones la primera en este gráfico que la relevancia relativa de la región de Valparaíso y la región de O'Higgins en el PIB per cápita nacional disminuyó mientras que aumentó la relevancia relativa del PIB per cápita de la región metropolitana de Santiago pero a su vez igualmente en Valparaíso y O'Higgins el sector terciario empezó a aumentar en el caso de la región de O'Higgins por ejemplo al año 2013 el sector primario todavía tiene un 38% de porcentaje asociado al PIB de esa región porque es una región importante minera en la región de O'Higgins principalmente a la cordillera Rancagua se ubica la mina de cobre El Teniente la cual es la mina de cobre subterránea más grande del mundo que representa principalmente ese 38% pero igualmente O'Higgins el sector terciario pasó de un 26% a un 35% y en el resto de Chile de un 41% a un 40% aumentó el sector secundario eso con la concentración económica el peso relativo de la región metropolitana de Santiago aumentó el peso relativo de la macro zona central de Chile en relación al PIB del país en general aumentó pero a la vez transversalmente en las tres regiones que componen este estudio este análisis de región central de Chile hubo un proceso de terciarización de la actividad económica pasemos ahora de la concentración demográfica esto se analizó para los años 1970 1982 1992 2002 2012 y se hizo una proyección para el año 2020 ¿por qué? porque estos son los años en los cuales nosotros teníamos información sensual rápidamente tenemos en el color morado el porcentaje que representa la población del resto del país para el año 1970 en función a la región metropolitana de Santiago que está en celeste la quinta región que es la región de Valparaíso que está en rojo y la sexta región que es la región de Orgillias el año 1970 el resto de Chile fuera de esta zona central la población representaba un 48,2% de la población nacional al año 2012 eso disminuyó a un 44,3% de la población nacional y la predicción del año 2020 era que un 44% de la población nacional viviera en el resto de Chile y en el caso por ejemplo de la región metropolitana de Santiago eso aumentó de un 35,5% de la población viviendo en la región metropolitana de Santiago a un 40,5% un aumento de un 5% el cual también tiene una tendencia hacia el año 2020 aumentar pero en el caso de la región de O'Higgins y la región de Valparaíso también vemos que tienen disminuciones en su población mucha de esta población vamos a ver que también emigró a Santiago bueno acá tenemos el aumento porcentual de la población entre 1970 y 2012 en esta macro zona central de Chile versus el resto del país en el caso de la región metropolitana de Santiago su población aumentó en un 124% en este periodo la región de Valparaíso aumentó en un 82% en la región de Libertas Bernardo Higgins 88% y el resto del país en un 80% ok el aumento porcentual en la región metropolitana de Santiago fue mayor incluso que el aumento porcentual de la población del país ¿cuáles pueden ser factores que incidieron en esta concentración demográfica en la región metropolitana de Santiago? Primero una migración reciente cambios de residencias que se produjeron en este caso se analizaron en un periodo más reciente entre el año 2008 y 2013 que era un periodo en que nosotros tenemos información de la encuesta de caracterización socioeconómica de Chile la CASEN la cual establece en el municipio o comuna en que tú resides y también te pregunta en el municipio o comuna en que tú trabajas ¿cuáles fueron estos cambios de residencias? Si analizamos todos los cambios de residencias que existieron entre 2008 y 2013 en Chile desde el resto de Chile a las regiones de la macrozona central un 11% corresponden a cambios de residencias desde el norte de Chile desde el sur de Chile a la zona central desde el centro de Chile al resto del país un 8% entre el resto de Chile o sea entre otras regiones hay un 25% de cambio de migración de cambio de residencia por migración y entre la macrozona central un 43% entonces ¿qué quiere decir esto? que muchas de las teorías o de la hipótesis planteaban que la concentración demográfica en la zona central de Chile se estaba produciendo de igual manera en toda la macrozona central pero este análisis cambia ese resultado o sea cambia esa respuesta que era una hipótesis finalmente y se ve que la mayor migración reciente se produce entre las tres regiones de la macrozona o sea cuando se empieza a generar una dinámica de cambios de residencia entre Valparaíso entre la región de O'Higgins y entre Santiago se empieza a generar una concentración económica en la región metropolitana de Santiago entonces las migraciones en estas regiones urbanas son un tema bastante importante porque hay cambios de residencia reciente y a dónde fue esa gente dónde migró en el caso de de las migraciones dentro de esta macrozona central dentro de estas tres regiones un 56% migró hacia la región metropolitana de Santiago un 37% hacia la región de Valparaíso y un 7% hacia la región de Chile o sea la mayoría migró hacia Santiago entonces bueno después de dar muchos de estos datos a mí me gusta presentar con mapas mostrarles cómo esto se plasmó en el territorio en una forma urbana en una huella en una trazabilidad que tiene este fenómeno en el territorio entonces primero mostrarles este insumo que es bastante importante es el Landscam Dataset 2012 que es lo pueden buscar en Google es una grilla de población en formato ráster de 30 por 30 metros tiene la misma resolución incluso que una de las fotografías Landsat que establece una aproximación de densidad de población mundial a escala perdón no de 30 por 30 metros esto es esto es un kilómetro cuadrado disculpen la resolución espacial todavía no llega a ese a ese tipo de ese nivel de exactitud pero si acá en este tipo de raster dataset el Landscam Dataset 2012 tenemos información de densidad de población en celdas de un kilómetro cuadrado ok y al revisar la densidad de población en este encuadre de la macrozona central definiendo distintos rangos primero tenemos una zona que está sobre los 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado que es la zona más roja y hacia el exterior vemos que la densidad va disminuyendo pero el cambio en la densidad de población entre los límites de lo que es el Santiago tradicional que es lo que se ve más en rojo es mucho más difuso hacia el año 2012 bueno les voy a explicar más o menos cómo funciona la metodología de áreas urbanas funcionales la metodología de áreas urbanas funcionales de la OCDE plantea la existencia de núcleos urbanos y hinterlas ¿cuáles son los núcleos urbanos? los núcleos urbanos se definen como zonas o por ejemplo son municipios o la unidad administrativa que tenga el país donde existen áreas densamente pobladas ¿qué se entiende como un área densamente poblada? áreas donde existe una concentración de pixeles con población con más de mil habitantes por kilómetro cuadrado ese es el estándar que por ejemplo establece la OCDE para países orientales en algunos países sudamericanos establece 1500 habitantes por kilómetro cuadrado pero es importante que usando los parámetros OCDE también nosotros podamos hacer las conclusiones de que definimos en cada uno de nuestros países como un área densamente poblada en el caso de la metodología de este estudio se utilizó que un área densamente poblada es aquella zona donde existen pixeles o donde existen zonas de un kilómetro cuadrado con mil habitantes una densidad de mil habitantes en ese kilómetro cuadrado y que a la vez se genera por vecindad una sumatoria de 50.000 habitantes o sea por ejemplo en el caso de Gran Santiago que es esta zona que se ve mancha aquí tenemos muchas zonas con alta densidad de población incluso algunas zonas sobre los 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado y a la vez están contiguos entonces si esos pixeles si esas celdas mil al otro lado mil generan una aglomeración urbana que esté unida de 50.000 habitantes por kilómetro cuadrado se establece que es un área densamente poblada y a la vez después de eso viene el núcleo ¿qué significa un núcleo urbano? un núcleo urbano significa que un municipio tenga dentro un área densamente poblada por ejemplo un área de más de 50.000 habitantes con la densidad que les acabo de mencionar pero que a la vez el 50% más del 50% de la población viva dentro de esa área urbana densamente poblada ¿ok? y posterior a ello se establece un hinterland y es el hinterland son aquellos municipios que están alrededor de estas áreas urbanas densamente pobladas de estos núcleos urbanos que quizás o sea que no tienen la capacidad de establecer que son núcleos urbanos porque no tienen la densidad de población suficiente por ejemplo no tienen zonas sobre los mil habitantes por kilómetro cuadrado no poseen aglomeraciones urbanas de 50.000 habitantes pero si se define que son hinterland o sea que son municipios que tienen una relación funcional urbana con los núcleos urbanos porque más de un 25 perdón más de un 15% de su población empleada va a trabajar en un núcleo urbano ¿ok? por ejemplo puedo tener un municipio que tiene una baja densidad de población pero si más de un 15% de los trabajadores que residen en esa comuna van a trabajar a un núcleo urbano se establece que existe una relación de mercado laboral de conmutación y por ende esa zona corresponde un hintel de aquel núcleo urbano establecido que tiene esa relación ¿cuál es el resultado de este tipo de estudios para explicarlo más en simple? en el caso de esta investigación estableció cuáles son las áreas urbanas funcionales en esta macrozona central de Chile para el año 2002 lo primero se identificaron núcleos que son los que se ven en gris más oscuro aquellos municipios de la región metropolitana de Santiago que están en gris oscuro son municipios altamente o sea densamente poblados y que en conjunto forman un núcleo o sea una aglomeración urbana de más de 50.000 habitantes todo lo que vemos en gris más oscuro son aquellas zonas que son con una menor densidad de población pero que sus trabajadores más de un 15% de la población trabajadora residente va a desarrollar su actividad al núcleo esto también permite definir los límites del área urbana funcional por ejemplo en el caso de Santiago son cerca de 35 comunas o municipios que se identifican como densamente pobladas por ende son el núcleo del área urbana funcional de Santiago y a la vez posee son cerca de 10 comunas que son hinterland que donde todo esto la población laboral que reside en estas comunas va a desarrollar sus actividades diariamente al núcleo urbano de Santiago aquí también tenemos Melipilla San Antonio Valparaíso Quillota y Rancagua ¿Cuál es lo interesante de este tipo de estudios? Primero que esos límites que van más allá de los límites administrativos los límites administrativos que establecen provincias que establecen regiones son estáticos claramente para esta metodología urbana para esta metodología de la OCDE si tenemos que usar un límite administrativo local o menor como en el caso de un municipio pero por ejemplo en el caso de Santiago el área urbana funcional de Santiago difiere de los límites de lo que es la región metropolitana de Santiago y en el caso de la región de Valparaíso por ejemplo tenemos dos áreas urbanas funcionales tenemos Quillota y tenemos Valparaíso ¿qué decir de Rancagua? Entonces lo interesante es que este fue el resultado que se estableció para el año 2002 y para el año 2002 eso cambió la gracia de este tipo de metodología es que permiten entender como planteaba Neil Brenner que lo urbano no es algo estático es un proceso que va cambiando en que distintos municipios distintas comunas van estableciendo relaciones funcionales con otros municipios van absorbiendo población y fuerza laboral de municipios que cada vez están más lejanos y los van atrayendo hacia el área urbana por ejemplo si logran ver el cambio en el mapa desde el año 2002 esa era la área urbana funcional el año 2002 en la macro zona central de Chile y en el año 2012 se agregaron por ejemplo el área urbana funcional de San Felipe los andes el área urbana funcional de Santiago se extendió tanto el núcleo urbano como el hinterland hay comunas como Curacabí también que aumentaron y la calera por ejemplo es un área urbana funcional pequeña que también comenzó a desarrollar ¿por qué? porque ya el año 2012 la calera logró tener la densidad de población y la concentración de población como para ser considerado un núcleo urbano y también con este tipo de metodología OCDE lo interesante es que se pueden establecer proyecciones futuras anexiones futuros municipios o comunas que pueden empezar a establecer relaciones con el núcleo urbano en este caso con Santiago con Rancavo con Valparaíso en el caso de Perú con Lima con Cusco con Piura con otras ciudades y podemos ver y analizar dónde se están desarrollando aumentos en los viajes por motivos laborales desde un municipio que normalmente es de características rurales hacia un núcleo urbano en el caso de las zonas que están en color por ejemplo los municipios las comunas que se ven en rojo Melipilla y María Pinto son dos comunas que administrativamente forman parte de la región metropolitana de Santiago pero que funcionalmente si lo pueden ver al año 2012 Melipilla era un área urbana funcional por sí misma ¿qué quiere decir? que la mayor cantidad de su población trabajaba en el mismo municipio pero desde el año 2002 se observaba una tendencia creciente a que la gente deje de trabajar en Melipilla y vaya a trabajar a Santiago ¿por qué? porque se construyó una autopista porque ahora hay un proyecto de tren también entre Melipilla y Santiago y vemos que Santiago va a tener futuras anexiones María Pinto Melipilla en el caso del área urbana funcional de la Calera Nogales en el caso de Rancagua otras comunas que tenían mayor actividad rural la población está aumentando su cantidad de viajes la cantidad de viajes desde estos municipios como Coínco Requínua hacia Acagua entonces el área urbana funcional se van extendiendo los límites del urbano de manera funcional se van extendiendo ¿cómo fue la evolución demográfica en esta nueva categoría de áreas urbanas funcionales que es súper importante para entender región urbana? por ejemplo en el periodo 1970-1992 Santiago fue aquella área urbana funcional que más creció pero ya hacia el año el periodo 1992-2012 vemos que las áreas urbanas funcionales más pequeñas como por ejemplo Melipilla de San Felipe los Andes están aumentando su población ¿qué quiere decir? claro que hay migración hacia Santiago pero a la vez que porcentualmente estas comunas igualmente están aumentando su población o sea la gente se está yendo a vivir a estas comunas pero está trabajando en Santiago se establecen tiempos de viaje mayores se establecen relaciones funcionales entre el trabajo y la vivienda que son cada vez distancias más largas favorecidas por la autopista por la tecnología y por la conectividad este mapa es bastante decidor para entender esto ¿qué tiene este mapa? tiene estas mismas áreas urbanas funcionales que ocupamos como como encuadre para caracterizar lo urbano en nuestra región urbana los límites están en color marrón pero también tenemos aquí el porcentaje de variación de la población la primera conclusión de este mapa la zona central de Santiago lo que se define normalmente como el gran Santiago aquella conurbación de 34 comunas para el periodo 1992-2002 perdiendo población las comunas periféricas a Santiago ganando población en el caso del Paraíso lo mismo el municipio del Paraíso que aquella zona casco histórico del Paraíso perdiendo población y comunas más periféricas como Concord Villa Alemana Quilpue ganando población entonces si pueden ver el centro está perdiendo población la periferia está ganando población pero a la vez la gente se está yendo a trabajar a la periferia pero a vivir a la periferia pero está sigue trabajando en el centro donde se concentra la actividad de economía aquí en Gris también podemos ver la red de autopistas que conecta esta macrozona central que son vías de cuatro carriles que han favorecido también este este desplazamiento lo interesante es que hacia el año 2000 en el periodo 2002-2012 que es el segundo periodo de análisis de este proceso vemos que las comunas de la periferia como lo pueden ver en este cambio de mapa siguen con un aumento de la población ¿cierto? en el caso de la zona de Gran Santiago por ejemplo comunas adyacentes a Gran Santiago Maipú, Guilicura Puente Alto eran las comunas que más crecían pero las comunas que en el segundo periodo empezaron más a crecer fueron Lampa fueron Colina fueron Paine o sea aquellos municipios más lejanos pero tuvimos una excepción en la regla que fue el centro de Santiago en que se generó un proceso de verticalización acá está la mano del Estado para revertir esta pérdida de población lo que hizo la Corporación de Mejoramiento Urbano de Santiago y una política habitacional destinada a repoblar el centro fue permitir la edificación en altura en el centro de Santiago establecer subsidios si tú te ibas a vivir al centro de Santiago una nueva torre de departamento un nuevo edificio te pagaban te daban un pie para ese departamento que no lo tenías para vivir en la comuna entonces Santiago siguió perdiendo población pero se empezaron a establecer estas excepciones pero en términos generales la población fue venciendo hacia la perifera ¿cómo se manifiesta esto? todos estos datos toda esta información que les he mencionado es la morfología urbana en una especie de mancha urbana que nosotros entendemos o mancha iluminada que fue lo primero que vimos en el primer mapa hacia el año 1992 esta era la mancha urbana en la macrozona central de Chile en esta región urbana que es el encuadre que nosotros estamos analizando también aquí tenemos los núcleos los hinterland identificados con la metodología de áreas urbanas funcionales vemos que Santiago tiene su mancha urbana un poco más compacta con alguna dispersión hacia la periferia tipo archipiélago metropolitano Melipilla por ejemplo un municipio con un área urbana pequeña y con un área rural grande lo mismo San Antonio Alparaíso o sea podemos ver una diferencia entre Santiago y Alparaíso eso hacia el año 1992 cuando empezó a suceder este proceso de concentración económica concentración demográfica concentración de los trabajos en Santiago pero ida de personas a la periferia se generó explosión urbana al año 2002 perdón en 1992 esta zona tenía 72.166 hectáreas de mancha urbana al año 2002 99.243 hectáreas de mancha urbana y ya al año 2012 llegamos a 127.778 hectáreas de mancha urbana el cambio es drástico en 20 años la ciudad creció explosivamente en Santiago hay comunas donde su población trabajaba en la agricultura pero a través de la conectividad a través de los servicios se urbanizaron rápidamente mucha gente dejó de trabajar en sus municipios fue a trabajar a Santiago saturando las carreteras aumentando la cantidad de suelo urbano imagínense Melipilla miren el cambio que vemos de lo que era un municipio con una ciudad claramente concentrada a lo que ahora prácticamente una especie de archipiélago metropolitana ¿cómo fue ese crecimiento de la mancha urbana en cada una de las áreas urbanas funcionales que definimos? claramente Santiago en términos de absoluto en términos de hectáreas fue aquella área urbana funcional que más creció pasando de las 16.540 hectáreas de crecimiento en el periodo de 1992 a crecer más de 17.000 hectáreas en el periodo 2002-2002 el crecimiento en el resto de las áreas urbanas funcionales de la macrozona central Melipilla por ejemplo sí tuvo un aumento en el segundo periodo creció más que en el primer periodo pero en términos generales por ejemplo Valparaíso crecía en términos absolutos mucho más rápido entre 1992 y 2002 y su crecimiento absoluto disminuyó para el segundo periodo entonces siempre que analizamos el crecimiento urbano de una región es importante verlo lo absoluto o sea cuál es aquella comuna cuál es aquel municipio cuál es aquella área de mi región urbana que está más está creciendo en términos de hectáreas ok pero no es el único dato que tenemos que considerar también tenemos que considerar cuál es aquella área de esta región urbana que está creciendo más en términos porcentuales o sea que su ritmo de crecimiento es mayor y al analizar la variación porcentual de la mancha urbana por área urbana funcional en estos periodos vemos que por ejemplo si bien Santiago creció en cerca de 17.000 hectáreas su crecimiento porcentual fue mayor entre 1992 y 2002 que entre 2002 y 2012 o sea para el primer periodo Santiago la mancha urbana de Santiago creció un 32% al 2002 en función a la mancha que tenía en 92 y el segundo periodo creció un 26% al 2012 en función a la mancha que tenía en 2002 creo que hay una pregunta en el chat no sé si perfecto entonces ¿qué tenemos primero? ok tenemos que Santiago creció más en hectáreas pero porcentualmente el día ¿se acuerdan de este municipio que les mostré? aumentó su mancha urbana en un 99% en el segundo periodo pasó de ser un municipio con una mancha urbana muy pequeña y aumentó casi un 100% ¿en qué se refleja esto? a ver cuando nosotros analizamos crecimiento urbano aquí hay que entender que este análisis de área urbana funcional es núcleo y hinterland para establecer áreas densamente pobladas relaciones laborales es como el primer acercamiento a lo funcional del urbano que planteaba el Efebre pero después tenemos que ir hacia la metodología de mancha urbana nosotros creemos en las metodologías mixtas nosotros creemos que la metodología tradicional de área urbana de mancha urbana con fotointerpretación con georreferenciación de imágenes espitales tiene muchos beneficios pero que se tiene que complementar con metodologías que establecen funcionalidad del urbano como la de áreas urbanas funcionales de la OCDE entonces dentro de esta mancha urbana claramente el crecimiento el tipo de crecimiento urbano de esta mancha urbana no fue igual en el caso de lo verde tenemos un crecimiento continuo ¿qué quiere decir esto? que fue un crecimiento adyacente a la mancha urbana del año 1992 la ciudad fue creciendo de manera continua pero también aparecieron dos nuevos tipos de crecimiento el crecimiento lineal tentaculado que es aquel crecimiento urbano que se desarrolla en torno a las autopistas a las carreteras muchas veces estableciendo áreas industriales en los accesos a cada una de las áreas metropolitanas y el crecimiento discontinuo si lo ven aquí en rojo quizá el más importante y que muchas veces no se considera en Argentina le llaman countries en Chile le llamamos parcelas de agrado en Perú no sé bien cómo le llaman son como clubes que también existen clubes privados de vacaciones que existen en la Panamericana Sur por ejemplo al sur de Lima todas estas zonas también aportan el crecimiento urbano ¿por qué? porque es población que viene de la ciudad porque son zonas que también tienen características urbanas y aumentan la mancha urbana ¿ok? en el caso de la zona central de Chile el crecimiento continuo lo vemos en verde el crecimiento lineal asociado por ejemplo a Ruta 5 que es la carretera Panamericana en Chile las principales autopistas pero el crecimiento discontinuo que son estas famosas parcelas de agrado country o zonas de migración por amenidades fue uno de los que más impactó en estos territorios realmente mucha gente se fue a vivir hacia las periferias pero el problema es que siguen trabajando en Santiago aquí tenemos algunos ejemplos de cada uno de estos crecimientos el crecimiento continuo adyacente a la mancha urbana por ejemplo crecimiento urbano en el sector de la dehesa comuna de los Arnechea de la ciudad de Santiago con un vuelo de la fuerza aérea de Chile del año 1980 escala 1 de 30.000 vemos que se estaba generando un loteo un crecimiento urbano en un área rural y ahora ya tenemos prácticamente la ciudad de Santiago con centros comerciales con clínicas etc. el crecimiento lineal tentaculado aquel crecimiento que se empezó a dar en esta zona central asociado a las carreteras por ejemplo que son normalmente industrias centros logísticos en el caso del municipio de Quilicura en el acceso norte a Santiago está muy cerca al aeropuerto también este tipo de crecimiento urbano está asociado a una región urbana los centros de logística asociados a carreteras son súper importantes la movilidad de este tipo de comercio es súper relevante en la región urbana y el crecimiento discontinuo que es esto esta imagen de acá arriba y esta de acá abajo en el caso de esta imagen de acá arriba es un sector que se llama el Algarrobal de Chicureo en la comuna de Colina al norte de Santiago en que vemos este tipo de lotes que son lotes de 5000 metros cuadrados que normalmente tienen una casa de personas de altos recursos una piscina una cancha de tenis una cancha de golf un jardín etcétera etcétera pero el problema es que para la normativa urbana chilena esto es rural son suelos de capacidad agrícola lamentablemente todo el crecimiento discontinuo que vemos que vimos en este mapa es un crecimiento de tipo irregular que está fuera de lo que es la legislación chilena este tipo de subdivisión del campo chileno de grandes haciendas comenzó en la época de la reforma agraria chilena donde la idea era sacar los grandes fundos y las grandes haciendas de las manos de un gran terrateniente y dar parte de ese fundo esa tierra a los inquilinos a la gente que trabajaba en esos fundos para ellos se generaban este tipo de lotes que por ley tienen que tener una vivienda y por lo menos un 25% del terreno tiene que estar destinado a actividad agrícola si se dan cuenta prácticamente aquí ninguno tiene destinado a actividad agrícola todo lo contrario y también hay otro tipo de crecimiento discontinuo que fue abordado por el Estado de Chile que son las zonas de desarrollo urbano condicionado como esta que es Santelena que son pequeñas ciudades satélites que generó el Estado en algunas zonas que estableció en algunas zonas rurales que estableció que tenían buena conectividad buen acceso a agua potable también se generaron este tipo de ciudades planificadas ¿cómo se desarrolló estas tipologías de crecimiento urbano en cada una de las áreas urbanas funcionales que componen la macrozona central? en el caso de Santiago por ejemplo el crecimiento continuo es el que el más importante el que más porcentaje tuvo el crecimiento lineal tentaculado también representa cerca un 14% el crecimiento de la mancha urbana de Santiago y el crecimiento discontinuo solamente un 37% pero miren en el caso de Melipilla por ejemplo ¿se acuerdan de este municipio que hablábamos que tenía un pueblo pequeño y un área rural? un 78% de su crecimiento corresponde a parcelas de agrado o sea un crecimiento discontinuo y si vemos parcelas de agrado vemos esto caminos pavimentados casas piscinas que necesitan servicios que necesitan agua potable electricidad recolección de basura y tenemos municipios como Melipilla que están prácticamente colapsados en cuanto a recolección de basura porque imagínense que de lo que era Melipilla en esta zona gris en esta zona verde que era la mancha urbana pasó en 20 años a todo lo rojo la dispersión urbana también no es una buena aliada para la gestión de áreas metropolitanas no sé si están consultando en el chat estoy a punto de terminar aquí voy a ver las preguntas y yo creo que las respondo bueno para terminar entender esta región urbana bajo los conceptos de implosión explosión de Neil Brenner yo creo que y también bajo el concepto de urbanización planetaria de Ejemplo y Lefebvre es algo relevante y algo importante y luego de analizar estos territorios con estas dos metodologías este tipo de esquemas permiten definir las relaciones funcionales que se establecen en esta macro central ¿ok? ¿cómo está implosión y explosión? tenemos grandes centros urbanos en el caso Santiago perdón Santiago al Paraíso ¿qué concentran? en el caso Santiago hay una concentración económica ¿ok? pero también se generó una expansión urbana periferia por Paz de Agrado por conurbaciones asociadas principalmente a crecimiento lineal tentaculado una expansión urbana hacia las periferias pero una conmutación laboral desde las periferias hacia el centro o sea relaciones que van y relaciones que vienen desde el centro hacia la periferia en el caso de Chile Santiago está a una hora de la costa entonces se estableció un proceso de literalización que es un fenómeno bastante parecido a las parcelas de agrado que lo ha estudiado el profesor Rodrigo Hidalgo de geografía de la católica el profesor Federico Arena si quieren más información sobre ese proceso que tiene que ver con la con la conformación de áreas urbanas asociadas al frente de la costa en el caso de la zona central de Chile no hay prácticamente territorio frente a la costa que no esté urbanizado y bueno en el caso de Santiago si tuvimos un crecimiento vertical un crecimiento vertical asociado a la acción del Estado para frenar el despoblamiento de la zona central de Santiago entonces en cuanto a las conclusiones de esta región urbana se observa que se está conformando una región urbana con alto nivel de relevancia del país ¿por qué nosotros mencionamos que podemos llegar a esa conclusión? porque se dan las categorías que plantea el EFEBRE principalmente concentración económica dispersión urbana en cuanto a la mancha urbana relaciones espaciales que se generan de conmutación laboral con las periferias y límites entre lo urbano y lo rural mucho más difuso nosotros creemos que se está generando una urbanización completa de esta zona dando paso a una región urbana ¿qué configura esta región urbana? configura un espacio urbanizado con un alto nivel de dinamismo que se manifiesta en su rápido proceso de transformación territorial como lo vimos el proceso de transformación se caracteriza por la generación de nuevas geografías que paradójicamente refuerza los procesos de concentración económica en Santiago esta expansión urbana también tiene como contraposición que la concentración económica es en Santiago y la concentración de los servicios porque también genera problemas de equidad estas nuevas zonas periféricas que se van generando normalmente tienen los mismos servicios que Gran Santiago los conceptos de implosión y explosión cobran relevancia para comprender el fenómeno de la conformación de una región urbana entendiendo como implosión la concentración económica y demográfica en Santiago y como explosión la urbanización extendida en toda la región urbana los límites de las áreas urbanas funcionales son dinámicos teníamos límites del año 2002 teníamos otro límite del año 2012 lo que hace aún más relevante la comprensión del urbano como proceso no sólo como forma deberíamos tener unidades de gestión urbana y unidades de administración territorial que fueran dinámicas no estáticas o sea la ciudad va creciendo va estableciendo relaciones funcionales con otros territorios no podemos quedarnos siempre con los mismos límites administrativos tenemos que ir hacia límites que nos permitan gestionar un área urbana que esté asociado al crecimiento que tiene las relaciones funcionales con otras zonas en el caso de Chile los planos reguladores intercomunales por ejemplo son un muy buen instrumento para analizar áreas que van más allá de los municipios los planes reguladores metropolitanos ese tipo de instrumentos súper relevante que todos los años se vaya actualizando y ir definiendo cuál es el límite de las relaciones funcionales que establece cada área urbana con sus hinterlas y tal y tal como lo plantea la fábrica de la urbanización capitalista es multidimensional y se caracteriza por la heterogeneidad de paisajes los diferentes patrones de crecimiento en esta macro zona central que conviven al mismo tiempo nos dan cuenta de esta heterogeneidad o sea al mismo tiempo que tenemos una urbanización completa de la sociedad que los límites entre lo urbano y lo rural se va haciendo más difuso que ir a un área rural por ejemplo que tiene internet que tiene buenos servicios básicos en el caso de Chile ya no es tan claro el límite cuando yo paso de la ciudad al campo pero a la vez esta urbanización de la sociedad me genera paisajes heterogéneos lo urbano ya no es solamente lo concentrado lo urbano también lo difuso nuevas formas de urbanización parcela de agrado country crecimiento lineal tentaculado etcétera etcétera eso sería no sé si estuve muy rápido cuánto me demoré creo que me demoré bastante poco no sí perfecto justo dentro de los tiempos Mario muchísimas gracias por tu presentación ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas en las cuales se le va a dar primero el pase a las personas que levantan su manito durante esta ronda de preguntas también se les invita a las personas que activen su micro y si desean activen sus cámaras como para poder conversar mirarnos y tratar de romper un poco más estas fronteras de lo de lo es lo virtual y después de las personas que levantan la mano leeré las preguntas que se encuentran en el chat una persona había levantado la mano y ya la bajó no me aparece dónde está había una persona que había levantado la mano bueno si no hay nadie levantando la mano voy a pasar a leer una pregunta que está en el chat que dice ¿podrías mencionar referencias a las categorías que mencionas crecimiento lineal tentaculado crecimiento discontinuo corresponden sólo a la forma de la red urbana quién propone estas categorías perfecto sí bueno esta categoría está definida por una investigadora que se llama Ana María Ducci que es una investigadora el instituto de geografía de la universidad católica que el año 2002 definió distintos patrones de crecimiento urbano nosotros si bien hay distintas categorías del crecimiento de esta forma urbana en realidad esto se refiere al crecimiento de la mancha urbana creemos creemos que pueden haber muchas más categorías incluso en el caso del crecimiento discontinuo si aplicáramos técnicas con SIG con sistemas de información geográfica podríamos diferenciar incluso distintos tipos de crecimiento discontinuo algunos más concentrados otros menos concentrados nosotros en este estudio abordamos estas tres pero creemos que como planteaba Brenner la fábrica de la urbanización capitalista es heterogénea y es importante avanzar hacia más categorías que permitan establecer territorio donde existen características homogéneas en cuanto a urbanización genial todo correcto Adrián alguna segunda pregunta hola muchas gracias nada es que me quedé pensando participé de un estudio en el cual intentamos hacer una especificación de ciudades de ciudades entre algunas ciudades entremedias disculpa no se escucha bien creo que hay una interferencia con quien está hablando no escucho hola ahora si si me escucho mejor ahora se escucha una especie de sonido cuando hablas Adrián sí me temo que es mi computadora no importa si lo siento pensábamos en las categorías que mencionabas intentamos hacer un ejercicio hace unos años sobre clasificar patrones en ciudades intermedias y fue a lo cual lo súper problemático que fue para nosotros porque teníamos entre expansiones formales expansiones informales especificaciones por cantidad de infraestructura que había en fin y de alguna manera tenía que ver mucho también con la forma humana pero más con el estado de infraestructura que había en ese espacio entonces y recuerdo que en el momento en que hicimos ese estudio no encontramos muchas conferencias sobre cómo clasificar las expansiones más allá de formal informal y aún así como muchas dificultades en la conceptualización de las clasificaciones de la expansión urbana perfecto terminó la pregunta o respondo eso es el comentario gracias perfecto mira funciona eso yo les puedo dejar ahí en el chat dos documentos uno que es un paper que tiene parte de los resultados de esta tesis de esta investigación perdón asociado a que explica más o menos cómo se desarrollan estas categorías pero lo importante es que nosotros acá nos jugamos por una categoría que en Perú yo sé que también se ha tratado de aplicar que es la metodología de áreas urbanas funcionales de la del año 2012 establece metodologías para una metodología para definir lo urbano en función a densidad de población en función a este raster este dataset que les mostré en un principio de aglomeración urbana y también en función a relaciones funcionales con Hintel entonces del punto de vista de clasificar lo urbano como un proceso como relaciones funcionales que se establecen en el municipio y fenómenos de tercerización yo creo que esa metodología es bastante buena y en cuanto a lo eso es lo urbano como proceso y lo urbano como forma existen distintas categorías basadas en foto e interpretación en sistema de información geográfica nosotros tenemos algunas también está el estudio de Ana María Ducci que puse ahí en el en el chat que asocia esta categoría de tres tipos de crecimiento continuo discontinuo y lineal tentaculado ¿por qué hace esta diferencia entre estos tres? primero continuo el crecimiento de la ciudad discontinuo aquel crecimiento que se da en tipo salto o crecimiento salto de rana que también le llaman o mancha o que genera esta forma de mancha de aceite hay que entender que el crecimiento asociado a mancha de aceite está asociado por ejemplo al crecimiento de lineal tentaculado nosotros creemos que estas tres categorías en el caso del fenómeno chileno funcionan bastante bien ¿por qué? porque dan cuenta de tres tipos de urbanización asociado a la forma pero también asociado al tipo de urbanización por ejemplo el crecimiento discontinuo en el caso de Chile está muy asociado a la amenidad a estas parcelas de agrado a estos country que se generan en zona rural entonces yo creo yo creo que esas tres categorías te pueden servir y también investigar lo que tiene el laboratorio urbano de la Universidad de Chicago que también ha avanzado en metodologías para definir forma urbana en función a patrones de proximidad y patrones generados con sistemas de información geográfica buenísimo muchas gracias muchas gracias Adrián por tu pregunta ¿alguna otra persona que desee levantar la mano formular su pregunta? ¿alguien ahí está preguntando? no sé si está la sí correcto dice ¿qué opinión tiene sobre el desorden de la trama urbana que se generó por el crecimiento discontinuo en Lima? ¿cree que puede haber solución? perfecto bueno miren lo esencial yo creo que cada como lo voy a volver a mencionar Nils Brenner con su gran mentor Henry Lefebvre y también con Christian Smith que es su investigador que siempre desarrolla investigación importante acerca de urbanización planetaria plantea que la fábrica del urbano es heterogéneo en el caso de la ciudad latinoamericana siempre se nos ha tratado de poner en un mismo ámbito como si el crecimiento de Lima fuera el mismo crecimiento de Santiago el mismo crecimiento de Sao Paulo claramente hay diferencia en el crecimiento de Santiago que el crecimiento de Lima el crecimiento de Lima por ejemplo si buscamos un referente chileno quizá el mejor referente para Lima sería Valparaíso que también forma parte de esta región urbana ¿por qué? porque en el caso de Lima el crecimiento por informalidad es bastante alto igual que Valparaíso ¿por qué? porque tiene zonas de cerro que no compiten con las actividades agrícolas en el caso de Santiago hay que entender que todas las zonas donde fue creciendo la ciudad fueron por crecimiento que si bien algunos no estaban regulados pero no son crecimientos con la llamada de invasiones todo lo contrario la gente que fue a esas parcelas de agredados fueron gente de altos recursos económicos que tienen la capacidad de viajar de la periferia al centro todos los días del hinterland al núcleo a trabajar y en el caso de Santiago por ejemplo alrededor de Santiago está toda la zona agrícola la zona más rica agrícola de Chile los mejores suelos y las viñas entonces tener una hectárea de viña al lado de Santiago puede rentar bastante parecido a tener una hectárea de suelo urbano en el caso de Lima claramente hay un problema grave sobre el crecimiento urbano de Lima principalmente por la informalidad hacia los cerros el crecimiento de los country de estos balnearios que se fueron generando en la carretera Panamericana hacia el sur y finalmente yo creo que todo pasa por que no hay una visión de región no hay una visión de lo que pasa más allá de los límites que definimos como Lima en este momento hasta donde llega Lima por el norte por el sur por la sierra claramente cuando la mancha se va expandiendo cuando todos los días personas que están viajando desde otros municipios desde otras provincias a trabajar a Lima tenemos que empezar a decir bueno la categoría que estamos ocupando para estudiar Lima es la correcta yo creo que no en el caso de Santiago no era así por eso la metodología de área urbana funcional en el caso de Lima aplicaría bastante bien porque nos permitiría definir hasta donde llega Lima apliquemos la metodología de área urbana funcional en Lima y veamos hasta donde llega Lima y hecho ese encuadre viendo hasta donde llega Lima podemos analizar dentro de ese territorio el desorden de la trama urbana y el desorden de la trama urbana en Lima tiene distintos factores en primer lugar claramente Lima es una zona que tiene una topografía muy distinta a Santiago en el caso de Santiago está en un valle Lima tiene zonas montañosas donde incluso la informalidad va generando su propia trama urbana y también hay sectores donde no ha existido una planificación de estado asociado a generar circuitos circunvalaciones correctas que permitan entender esta zona como una región urbana en el caso de Santiago ¿qué pasó? que había una visión esa visión de región urbana era del año 70 y si bien del año 70 al año 92 no se generó esta región urbana que estaba planteada desde la planificación central del estado a partir del año 92 sí se generó pero ya estaban construidas las autopistas o sea ya habían autopistas que generaban una relación una disminución en tiempo de viaje entre Valparaíso y Santiago entre Rancagua y Santiago que estaban asociadas principalmente a las actividades productivas pero luego se fueron generando conjuntos residenciales asociados a la autopista entonces yo creo que teniendo muchas respuestas quizás a esa pregunta sobre la trama urbana que puede atingir no solamente a nosotros como geógrafos sino quizás a los arquitectos a los diseñadores urbanos yo creo que cuando se generan ese tipo de problema es porque la escala de análisis que usamos para planificar esa trama urbana no fue la correcta perfecto Mario muchas gracias por tus respuestas y gracias a las personas a los participantes por sus preguntas y por la interacción bueno tengo que rescatar otras cosas también pero antes de ello darle el pase a Sebastián Pérez a ver si quieres activar tu micro puedes activar tu micro hola buenas noches ¿qué tal? sí quería hacer una consulta acerca de todo el análisis que estuviste haciendo sobre el área metropolitana de Santiago estás haciendo una proyección en el crecimiento del área urbana quería saber si también habías considerado o dentro de que se vea la historia también el crecimiento vertical en el sentido de que las ciudades por ejemplo ahora se promociona de que la ciudad por un tema de concentración y de no querer que la ciudad expanda originalmente que también crezca vertical entonces ¿cómo en esta metodología se puede incorporar esta variable y que de alguna forma haría que la ciudad no crezca como se sigue expandiendo se sigue urbanizando perfecto pues se iría concentrando ¿no? Muchas gracias por la pregunta sí bueno esa fue un área que también abordó esta investigación no la presenté ahora en detalle porque no tenía tiempo pero sí di algunas luces de lo que pasaba con el centro de Santiago no sé si lo vieron que para el periodo de 1992-2002 estaba perdiendo población pero desde el año 2002 al 2012 aumentó su población fue casi la excepción en esta supuesta recuperación de los centros históricos metropolitanos en el caso del centro histórico de Lima claramente difiere bastante del centro histórico de Santiago el centro histórico de Lima es un gran centro histórico sin desmercés el de Santiago pero lamentablemente por la cantidad de terremotos que tenemos acá y lo que sucedió también en la época de la dictadura se demorieron grandes construcciones históricas antiguas y se generaron una gran cantidad de edificios en el centro de Santiago que Jason no sé si estará viviendo en alguno de esos pero la verticalización en el centro de Santiago fue bastante importante a costa de perder patrimonio en el caso de Lima siempre se habla que hay un despoblamiento del centro de Lima del centro histórico de Lima pero cuáles son aquellas políticas que nos van a permitir repoblar el centro de Lima que tiene servicios que tiene comercio que tiene infraestructura pero que nos permita también al mismo tiempo armonizar con lo que tiene que ver con el centro histórico ok no podemos aplicar el método chileno de destruir todo para verticalizar y en ese caso en Chile lo que nosotros hicimos y yo no sé si la información estará disponible en Perú obtuvimos los metros cuadrados de edificios construidos en cada municipio para el año 1992 2002 2012 de ahí empezamos a ver un proceso de verticalización en que se empezaron a construir gran torre de departamentos en el centro de Santiago comunas como Estación Central Yunoa etcétera etcétera en un proceso de verticalización que incluso el congreso de ONU Hábitat que hubo en Ecuador en Quito en 2015 planteaba que teníamos que tener una ciudad concentrada para que sea sustentable pero yo siempre planteo que los manifiestos son súper bellos pero la práctica urbana el urbanismo de todos los días es distinto muchas veces hay que tomar decisiones o muchas veces los que están detrás de esa verticalización no son los habitantes de Lima que necesitan vivienda son grandes inmobiliarias son grupos económicos en el caso de Chile son compañías de seguros y son grandes grupos de especuladores inmobiliarios muchos de los cuales empezaron a verticalizar el centro de Santiago en un principio se generaron grandes construcciones donde las personas es verdad que pudieron acceder a viviendas en zonas centrales con servicio y todo pero actualmente también Jason sabrá que el precio de los arrieros de los alquileres en el centro de Santiago ha subido muchísimo y eso está derivado principalmente porque este proceso de verticalización de construir torres que normalmente se plantea como una herramienta para combatir la expansión urbana que está pasando ahora las personas están comprando uno dos tres cuatro departamentos y los tienen como inversión son inversionistas los arriendan muchos de ellos hasta por Airbnb en el caso de Santiago se estaban arrendando ahora entonces la verticalización en Santiago sí hubo un proceso de verticalización que concentró gran parte de la población en el centro de Santiago pero en la actualidad vemos que los precios que se manejan en el centro de Santiago están haciendo que la verticalización más allá de resolver el problema de la vivienda en Santiago y de limitar el crecimiento urbano están sirviendo para especular los inversionistas inmobiliarios ahora hay inmobileras que te dicen no inviertas en la bolsa invierte comprando uno, dos, tres departamentos que te van a rentar un 6, un 12% el arriendo al mes ¿y qué tenemos? también lo debe saber Jason bien que está acá en Chile las viviendas sociales en Chile se siguen construyendo en la periferia la oportunidad de recuperar zonas centrales que tienen servicios que tienen equipamiento sería una muy buena oportunidad para construir viviendas sociales pero como en Chile el modelo es privado el Estado no tiene los recursos para comprar suelo caro que hay en las zonas centrales que muchas veces ese suelo caro se deja para qué para edificios de oficina actividad terciaria que es la que se está concentrando en el centro de Santiago que compite muchas veces con áreas residenciales y seguimos construyendo unas periferias y también sigue existiendo informalidad en zonas periféricas ¿por qué? porque la verticalización sin gestión urbana sin incentivos sin la acción del Estado por sí sola no es capaz de romper el crecimiento horizontal porque si no llegan los inversionistas en el caso no sé si conocen en el caso de España de los fondos buitres lo que ha pasado con el alquiler en el caso de Chile hay compañías de seguros que son dueñas de un edificio completo y que lo tienen solamente como activo inmóvil entonces tiene que estar la acción del Estado para combatir esa expansión urbana si no la verticalización no sirve de mí gracias 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 Sebastián por tu pregunta muy buena pregunta quizás para finalizar esta ronda de preguntas si es que no hay más hay una en el chat que dice y es bien profunda es bien extensa es posible un fortalecimiento de la planificación territorial desde las oficinas estatales en un fuerte contexto de mercantilización del uso del suelo propiciado por diversos capitales tanto el gran capital global como el pequeño capital de propietarios de lotes o traficantes de terrenos no urbanos totalmente totalmente es súper posible y hay ejemplos súper claros en Latinoamérica no solamente en Europa piensen lo que pasa lo que pasa en Bogotá cuando se construye una línea de Transmilenio lo que pasó en Quito también cuando construyeron el metro de Quito el Estado tiene que capturar el aumento de plusvalía de aquellos terrenos donde el Estado va a hacer inversión pública y ojalá que muchos de los terrenos por ejemplo donde yo paso una línea de metro donde yo paso una autopista donde yo vivo conectividad el Estado vaya a gestionar esos terrenos para construir viviendas sociales no puede ser que sea el Estado el que esté aumentando precios de suelo que compran la inmobiliaria en el caso de Chile por ejemplo les pongo un ejemplo lo que plantea ahí capital global de propietarios formales o sea inmobiliarias y no quiero aquí quizás dar nombres específicos bueno vamos a dar algunos nombres específicos pero en Perú también están trabajando muchas inmobiliarias chilenas y ya se les acabó el negocio acá y están allá como Imagina como Pazfroimovic como Diego Dalmagro etcétera etcétera que se están asociando a lo que es la normativa urbana peruana pero que en el caso de Chile por ejemplo ¿qué pasa? el gobierno anuncia una nueva línea de metro el año pasado se anunció la línea 7 del metro de Santiago que va a la comuna de La Pintana que es una de las comunas más pobres y periféricas de Santiago con el año todos los predios que estaban alrededor de ese trazado de esa línea del metro aumentaron inmediatamente un 25% de su valor luego cuando se aprueba el proyecto viene la licitación ¿qué hacen? las inmobiliarias van a comprar esos terrenos o muchas veces las inmobiliarias tienen información privilegiada lamentablemente y cuando el Estado anuncia eso ya tienen comprado los terrenos porque saben para dónde va a ir el metro en el caso de Lima el metro de Lima se está expandiendo ojalá que todas las externalidades positivas de tener un metro cerca no las captura solamente el sector privado sino que también las captura el Estado en el caso de Bogotá por ejemplo cada vez que se hace una infraestructura pública el Estado se apropia de lotes o sea más que se apropia gestiona lotes o compra lotes que están a dos cuadras a la redonda de una línea de metro o dos cuadras a la redonda de una infraestructura ¿por qué? porque si yo llevo una línea de metro un inmobiliario compro un terreno a tal precio llevo una línea de metro inmediatamente puede aumentar la altura aumenta el precio y ¿quién captura ese aumento de plusvalía? el privado por un lado y en el caso de los traficantes de terrenos urbanos es casi lo mismo pero de forma informal en el caso de Chile está pasando en algunos sectores que se están traficando terrenos para personas incluso segunda y tercera residencia ni siquiera una necesidad de residencia entonces ¿qué pasa? que la acción del Estado es súper importante y por eso este plan de macrozona central que yo les planteaba en el año 70 que era una época donde en Chile estaba Salvador Allende donde tenía un modelo socialista donde no existía el neoliberalismo que hay ahora en Chile se pensaba esta región urbana desde el punto de vista de la planificación centralizada y si se alcanzaron a hacer alguna autopista pero finalmente la región urbana no se conformó por la planificación centralizada se conformó por la acción del mercado y por la urbanización planetaria especialización de servicios globalización que generó esta mancha urbana pero esta mancha urbana que tenemos en Santiago es totalmente segregada en el caso de comunas como Talagán Temelipilla que eran comunas rurales que ahora tienen zona urbana asociada a Santiago la mayor cantidad de crecimiento ha sido de estratos socioeconómicos más pobres y viviendas sociales entonces y hay mucha gente que viene a Santiago también dice guau llego a Santiago y pareciera que no hubiera pobreza pero claro si seguimos viendo que Santiago son 34 comunas quizás claro el centro de Santiago tú lo veis distinto pero antes de una hora en la periferia aquellas zonas que tú no identificabas como Santiago si tú aumentas la escala de análisis claramente vas a ver que la pobreza quizás ya no está asociada al anillo central al anillo periférico de la ciudad en el caso de Lima hay municipios que quizás antes eran pobres que ahora se están recuperando en temas inmobiliarios pero la pobreza no desaparece la pobreza se va desplazando hacia los cerros se va desplazando hacia los mercados informales en el caso de Lima yo lo pongo como ejemplo porque el contexto de Lima es bastante parecido por ejemplo a lo que sucede en Antofagasta en Iquique que son aquellas ciudades que también comparten el clima desértico muchas veces lo que se genera en las zonas periféricas son reservas naturales cordones verdes parques o áreas industriales que permiten que no se especule con ese suelo hay que darle un valor a ese suelo si ese suelo lo están especulando el mercado informal es porque también el Estado no ha generado una estrategia para que ese suelo no caiga en manos del especulador sino que caiga en manos de algo atractivo para el sector privado o de una acción directa del Estado construyendo una infraestructura construyendo una obra pública en el caso de Santiago imagínense que en algún momento se construyó la circunvalación Américo-Espucio que es una autopista un anillo que rodea casi toda la ciudad que por muchos años concentró el crecimiento de Santiago Santiago no podía crecer más allá en el caso de Lima yo creo que es importante que se piense en esta visión de región y claramente yo no sé si todos los análisis de Manchurbana de Lima han podido dar cuenta últimamente de todo el crecimiento informal de Lima en ese sentido el usuario que dice ahí te invito a buscar la imagen satelital nocturna es bastante interesante el análisis de Lima como tú puedes jugar con la densidad lumínica y ver para dónde está creciendo Lima y después asociar imagínate se puede asociar intensidad lumínica con asentamientos informales porque muchos de estos asentamientos informales no tienen acceso a electricidad es una buena herramienta para esto muchas sí era una pregunta muy muy grande muy interesante muchas gracias Mario por tus respuestas y a las personas por formular sus preguntas e interactuar quizás rescatar algunas cosas de tu presentación como la relevancia que tiene el investigador respecto a una investigación académica Fondesit y su impacto respecto a la planificación planificación urbana y regional en sí lo muy vinculado que están y cosas que nosotros en Perú en Perú en general deberíamos rescatar también ese vínculo temáticamente respecto a tu presentación rescato mucho de la experiencia chilena en sí la gran disponibilidad de datos que existen para hacer este tipo de estudios en diversas escalas desde la escala llamémosla así manzana hasta la macro regional haciendo mención a lo que decías respecto a la información del SII del servicio de impuesto interno para poder calcular el área de constructibilidad según los tipos de uso eso es algo que es un poco difícil de conseguir aquí pero en general en Chile hay datos a diferencia nuestra lo cual nos hacen cuestionar también para poder rescatar a la hora de realizar este tipo de investigaciones sobre la forma los tipos de datos que estamos recogiendo pero también pensar para qué y para qué tipo de planificación o qué tipo de trabajo lo vamos a hacer y rescato harto eso quizás dentro de este dentro de esta pequeña conclusión también este hacer una pequeña pregunta no más como cuáles han sido los principales desafíos metodológicos de lo que es también determinar un área urbana funcional desde la recolección de datos desde su procesamiento en sí hasta su análisis sería bueno a veces rescatar eso para ver si es replicable o no en los contextos de Lima y todas las grandes regiones urbanas metropolitanas de América Latina rescatar también las menciones que haces y los vínculos de la teoría teoría por parte de exponentes que hemos visto hemos estado viendo desde Lefebvre hasta Harvey hasta bueno hasta que es este hasta Neil Brenner en la actualidad y no solamente cómo queda en algo teórico sino que lo que escriben también sirve y está en función de lo que es los marcos de planificación y se intentan ir más allá dentro de lo que son estas herramientas o estas formas de aplicar a la hora de planificar la ciudad-región como son las áreas urbanas funcionales y que hemos podido ver el día de hoy bajo la presentación de Mario es importante estos vínculos y vínculos que ameritan en sí una mirada multidisciplinaria transdisciplinaria donde la geografía cumple un rol muy importante para dar la lectura como dijo Mario de la forma de procesos un mundo cada vez mucho más urbanizado en contextos planetarios y quizás por último hacer mención a las gracias en general por tu participación por el tiempo de estar aquí aquí en Santiago son ya las 10.47 y por también compartir parte de los resultados de una investigación que ha sido muy interesante que han estado desarrollando dentro del instituto en el cual este también me gustó mucho sin nada más que decir Mario si tienes algunas palabras finales que decir bueno primero agradecer la invitación a Jason a todos los que me escucharon yo soy bien apasionado por estos temas quizás cuando presento a veces sale más desde la pasión que desde el concepto teórico yo creo que la geografía y las ciencias tienen que llegar al lenguaje cotidiano de la gente muchas veces nosotros nos perdemos en congresos en que queremos sacar el doctorado pero este tipo de investigaciones por ejemplo nosotros pudimos presentárselas no solamente a los académicos de la universidad se lo presentamos al municipio de Santiago se lo presentamos a los directores de obra es importante que las investigaciones trasciendan la academia porque si las investigaciones no trascienden la academia nunca van a haber cambio en política pública y la academia queda por un lado y el mundo estatal o público nunca lee nuestros papers entonces es importante ir hacia allá lo segundo les dejé dos links ahí para los dos el primero el documento de trabajo de esta investigación que tiene detallado cada paso de la metodología de áreas urbanas funcionales como se hizo un documento metodológico bien importante para el que lo quiera aplicar a Lima los desafíos claro hubieron desafíos metodológicos esta metodología de la OCDE se supone que está estandizada para todos los países OCDE en el caso de Perú yo entiendo que Perú ha solicitado ingresar a la OCDE si es que ya no ingresó pero claramente yo sé que Perú tiene información a nivel distrital o municipal pero quizá el dato de conmutación laboral no sé dónde podría salir de dónde vive y dónde trabaja una información que quizá si es que no existe habría que levantarla también la metodología de la OCDE nosotros quisimos aplicarla porque esto también queremos aplicarlo o compararlo con otras ciudades de otros países del mundo es importante que más allá de la heterogeneidad del urbano se vayan estableciendo metodologías que permitan comparar la realidad chilena la realidad peruana la realidad brasilera y decir mire estamos aplicando esta metodología para Brasil para Chile para Perú pero a la vez nos dieron estos resultados heterogéneos entonces yo creo que el desafío aquí estuvo en aplicar una metodología que viene del primer mundo o sea de la OCDE de los países ricos que normalmente ven lo urbano como desde su visión eurocéntrica y darle respuestas latinoamericanas desde desde la country argentino desde las parcelas agrado chilenas desde el crecimiento lineal tentaculado formal e informal en Chile o sea cuando apliquemos estas metodologías que son eurocéntricas o americanocéntricas en el inferio norte no nos olvidemos que nuestra realidad tiene una realidad latinoamericana también que nunca debemos perder y lo bueno y lo último bueno agradecerles cualquier cosa que necesiten estoy dispuesto el rol del geógrafo es súper importante acá en Chile yo lo creo y lo quiero creer siempre nosotros como geógrafos tenemos un rol muy importante y ¿saben qué? a mí me encantan los sistemas de información geográfica y si aquí hay alguien que le encanten los sistemas de información geográfica póngase el desafío levante la información de repente el Estado no la tiene pero los SIF te permiten levantar información ocupen las imágenes iluminadas les voy a poner aquí el nighttime lights ahí está en el chat bajen ese raster es maravilloso tiene toda la zona iluminada en el mundo empiecen a procesarlo vean intensidad lumínica relacionanla con concentración económica con mancha urbana y ahí se van a olvidar que el Estado peruano no tiene datos ustedes van a generar sus propios datos y van a poder investigar cualquier territorio aunque el Estado peruano no tenga datos si no hay datos se levanta con percepción remota o se levanta con SIF punto no hay territorio inalbordable eso perfecto Mario muchas gracias mejores palabras para cerrar no pudieron ser las de ahora bueno sin nada más que decir dar un fuerte aplauso virtual así a Mario Pessoa por su presentación agradecería a vos Mario que puedas colocar tu correo aunque también se presentó en la primera parte de la presentación en la diapositiva por si hay personas que quieran contactarse contigo bueno agradecer a los participantes al invitado a todo el mundo en general y los invitamos al día de mañana para que puedan participar dentro del módulo de ciudad y estudios urbanos con el tema de segregación e integración urbana y este bueno esperar que se encuentren bien y que tengan bueno buenos días y que ande muy bien muchas gracias nos vemos y eso es todo muchas gracias buenas noches gracias que estén bien chao chao muchas gracias Mario excelente presentación muchas gracias buenas noches buenas noches felicitaciones desde Honduras un placer escucharte Mario estaremos en contacto perfecto es la red que se está conformando me parece muy buena conformar esta red sí interesante y muy muy buen trabajo y tus palabras de cierre una gran motivación para todos para empezar a recaudar información a rescatar datos y no no quedarnos con esos tres dedos de frente decimos en el país donde todos carecemos de todo pero es importante aprender a trascender desde la academia hacia nuestras autoridades para lograr un cambio en nuestras ciudades genial muchas gracias no me quería ir sin despedirme gracias Mabel mucho gusto un gusto gracias Jason gracias a ti por participar gracias a ti por participar gracias a ti por participar